Bueno, nos encontramos en este momento en Astor, estamos con su propietario Javier. Bueno, Javier, gracias por esta muestra que se va a exhibir a partir de ahora en la ciudad de Villa Mercedes para todos los fotógrafos. Y bueno, ante todo, feliz Día del Fotógrafo, aunque ya hace dos días, pero justamente esta muestra se ha hecho por eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nosotros armamos esta muestra, bueno, en conmemoración del Día del Fotógrafo. Y fue el 21, pero bueno, por razones de fuerza mayor, las chicas son de San Luis y ese día no lo podíamos armar, lo armamos hoy. En este momento son dos las expositoras, Alba y Yamila, que son chicas egresadas de la carrera de la Tecnicatura en Fotografía, que se dictan en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, son las únicas dos universidades que hay en el país que dan la Tecnicatura, y ahora es la Universidad de Tucumán y la Universidad Nacional de San Luis. Así que para que estas personas que estén interesadas en hacer la Tecnicatura, pueden dirigirse a la página de la universidad y ahí tienen todo el material y todo el plan de estudio. Ellas en este momento están exponiendo acá, estuvieron desde la mañana y se han ido hace rato. Bueno, se han terminado de colgar todo, así que bueno, un poquito las estoy representando yo. Y a su vez han venido también directivos de la carrera y docentes de la carrera que las han acompañado, como ser Javier Garcés, estuvo Chen Correzano y estuvo Hugo Gess, digamos, que fue un gusto que haya venido Hugo a apoyarlas y ayudarnos a colgar. Así que bueno, vas a ver dos obras totalmente distintas. Alba es una fotógrafa que actualmente está haciendo obras un tanto oníricas, casi llegando a la plástica básicamente. Todo lo que podés ver es obra de ella, desde los muñecos, pasando por libros, todo lo ha hecho ella en la época de la pandemia. Y Yamila ha hecho una abstracción de una casa en Barcelona. Así que son abstracciones arquitectónicas, todas en blanco y negro. Así que son dos trabajos muy bonitos, son muy distintos los dos. Así que bueno, merece la pena que lo vengan a ver. Fotógrafos, no fotógrafos y la gente que quiera invitada, vengan a irse por acá del Café Astor, 13617, a visitar. Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora, Javier, pueden venir? Pueden venir desde las 8 hasta las 13 y de 17 a 21 horas, que es el horario de café que tenemos, que estamos trabajando. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y ahora mostraremos estas obras tan hermosas para aquellos que son fotógrafos, que también pueden ser pintores, porque vemos unos fotogramas que realmente son muy bonitos y que vos creés que es una pintura y no, es una fotografía. Sí, 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 bueno, lo de Alba es eso. O sea, se asemeja a una pintura y es una foto. Y sobre todo explicar que no tiene ningún tipo de retoque digital ni nada, es toma directa. O sea, la foto está hecha directamente, no es que la trabajó en el ordenador, en la compu, no. Bueno, así que doble mérito para Alba y yo se lo dije, le manifesté. Es un trabajo muy, muy bonito. Un trabajo aparte de armar todo lo que tiene la escenografía. Así que está muy bueno. Bueno, invitaba a todos. Y bueno, este espacio está hecho, está armado para... Confinado, ¿no? Sí, no solamente para fotógrafos, sino para artistas plásticos que en su momento han venido y para toda persona que esté relacionada con el arte y quiera participar, que no tenga dudas, que venga, se acerque y lo charlamos. Muchas gracias, Javier. Y bueno, si lo decís vos, de tanta experiencia fotográfica en tu vida, yo creo que es algo, y va a ser algo muy bonito. ¿Y hasta cuándo se queda esta muestra aquí en Villa Mercedes? La idea es que se quede un mes y medio y a partir de noviembre, mediados de noviembre, van a venir otros dos chicos egresados de la carrera a traer fotos. Así que, bueno, le vamos a dar continuidad, sobre todo teniendo tan cerca la carrera de la tecnicatura, entonces eso nos permite tener material para difundir y sobre todo artistas que se den a conocer. Muchas gracias, Javier. A usted puede venir. Permiso por mostrar. Pásenlo más. Gracias. Pásenlo más. Bueno, estas son las distintas fotografías que ustedes van a poder contemplar. No es lo mismo estar mostrándoles nosotros que ustedes lo puedan ver, porque, bueno, hay un vidrio y ese vidrio, lamentablemente, hace que no se pueda observar bien la fotografía. Uno parece que esto fuera pintura, pero realmente no es pintura, sino que es fotografía pura, directamente real, como se ve, pero esto es toda una muestra fotográfica y nosotros los invitamos, como que nos gusta tanto la cultura, a verlo. Esto es Cálida Noche de Luna, Alba Camargo. Por eso los invitamos que se dirijan aquí al Café Astor, de paso se toman un cafecito y contemplan toda esta muestra. Muchísimas gracias.